El sábado de la sexta semana del tiempo En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué gusto estamos aquí, hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó, si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, Entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo como estaba escrito de él. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Seis días después del primer anuncio de la pasión, Jesús se transfigura para anunciar su gloriosa resurrección. Esta escena pone contrapunto a la página anterior del Evangelio, cuando Jesús tuvo que reprender a Pedro porque no entendía, e invitaba a sus seguidores a cargar con la cruz. A los tres apóstoles predilectos, los mismos que estarán presentes más tarde en la crisis del huerto o de los olivos, Jesús les hace experimentar la misteriosa escena de su epifanía o manifestación divina, acompañado por Moisés y Elías. Moisés representa la ley, Elías y los profetas. Ambos simbolizan el Antiguo Testamento. Jesús es ahora la recapitulación del Antiguo Testamento, de la ley y los profetas. Se oyó entonces la voz de Dios que decía, Este es mi hijo amado, aparece envuelto en la nube divina con un blanco deslumbrante, como anticipando el destino de victoria que seguirá después de la cruz, tanto para el Mesías como para sus seguidores. La voz de Dios invita a los discípulos a aceptar a Cristo como un maestro auténtico. Escúchenlo, escúchenlo, la propuesta que hace Pedro a Jesús de quedarse a vivir en la montaña, responde al miedo de ir a Jerusalén, donde les espera la pasión. Por eso intento... Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaikor Campuzano. Intenta impedir a toda costa que Jesús baje de la montaña. No es muy feliz su petición. Después de la negativa anterior, acepta la cruz. Ahora que está en el momento de gloria, quiere hacer tres tiendas. Recibimos la gran consigna de Dios. Este es mi hijo amado, escúchalo. Día tras día, en nuestra celebración ecaurística, escucharemos la palabra de Dios en los libros del Antiguo Testamento y los del Nuevo, y más en concreto, la voz de Cristo en su Evangelio. Escuchamos de veras a Jesús como el Maestro, como la palabra viviente de Dios. Le prestamos nuestra atención y le obedecemos. Comulgamos con Cristo palabra antes de acudir a comulgar con Cristo pan. Nuestra actitud ante la palabra debería ser la de los modelos bíblicos. Habla, Señor, que tu siervo escucha, como decía Samuel. O hágase en mí según tu palabra, como dice María. O, Señor, enséñanos tus caminos, como dice el salmista. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones, y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.